Como se dice en chino, he comido cocido montañés, minchao. Hola, me llamo Izan y este vuelve a ser mi primer escalón. Hola, me llamo Izan y este es mi escalón número 100. Hola, aquí pone que me llamo Izan y este es mi escalón número 200. Hola, me llamo Número y aquí pone que Izan lleva más de 47 millones de escalones. Izan, me llamo 400 y estoy hasta los escalones de subir olas. Hola, me llamo Borja y este es mi escalón número 500 y sin pagar. Hola, me llamo Escalón y este ha sido mi Izan número 600. Hola, llevo 700 huevos y me suben hasta los escalones. Hola, me llamo Giovanna y soy el hermano del escalón 763. Hola, me llamo. Hola, me llamo. Hola, me llamo. Hola, me llamo. Hola, tío Hola, me llamo. Hola, me llamo. Hola, me llamo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!